Les estamos presentando Dígalo Aquí. Bueno y continuamos en Dígalo Aquí esta vez con la información local y es que pues continuando con esta información que tuvimos sobre el manejo de las armas, ahora pasamos a nuestro segmento de inmigración, el más esperado de toda la semana por todos ustedes. Ya saben que todos los jueves tenemos este segmento y el día de hoy nos acompaña la abogada María Trina Burgos, gracias por acompañarnos en este programa que ha estado muy dinámico el día de hoy. Pero cargadísimo de información. Tenemos que ir directo al grano María. Así es. Claro que sí, ok, está bien, rapidito. Tenemos muchas preguntas en nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales, arroba ebtvmiami, así que de inmediato pasamos a la primera, si nuestro equipo de producción comparte con nosotros. Esto es cayendo y corriendo parece, entonces. Así es. Aquí tenemos la primera. Ahí está. La primera de ellas dice, Dair11, la usuaria, dice, solicité asilo hace un año junto a mi esposo y mi hijo menor. Mi otro hijo de 21 años está por llegar al país, quisiera saber si él puede añadirse a mi caso o si debe abrir uno nuevo. María Trina. Ok, claro que sí, rapidito. No, no, la respuesta se puede extenderte, no te preocupes. Bueno, ok, no, no puede añadirlo porque él ya tiene 21 años, es también muy sencilla, pero sí, cuando él llegue ya pues él hace su aplicación de asilo separadamente, dentro del año de su entrada. Y es común, este tipo de inquietud. Sí, es común. Porque la gente se atribula quizás un poco por el límite de la edad, los 21 años. Claro, pero cuando ya, si tú aplicas al asilo y el niño no tiene 21 años, pero con la demora, no importa, ya está protegido. Así la aplicación dura un año, tres años. No importa, dura tres años, ya cumplió los 21, pero se presentó antes de los 21, está protegido. El problema está cuando ya tiene los 21, entonces tiene que pedir aparte. Correcto. Importante. Siguiente pregunta, allí nos indaga Miguel J.B. Y, ¿qué tan cierto es que están negando todos los asilos de venezolanos en Miami? Si lo solicito desde Nueva York, ¿hay más posibilidades de que me lo aprueben? ¿Qué tal es esto, Marietina? Bueno, hablando de muchos rumores que hay por allí. Sí, es que todo el mundo se graduó de abogado de inmigración y bueno, todo el mundo opina en ese sentido. Eso no es cierto. En el caso de Nueva York, o sea, lo bueno de estar en Florida es la demora, para algunas personas es buena, que se demore mucho más el asilo. Pero si usted califica para el asilo, donde quiera que lo presente, se lo van a dar. Es indiferente. Es indiferente, ¿ok? Entonces, tampoco están negando todos los asilos de los venezolanos en Miami. Eso es totalmente falso. La persona califica, el gobierno americano le va a dar su asilo sin ningún problema. Entonces, realmente no estés como llaman, forum shopping, es decir, brincando de estado en estado a ver cuál te va a ir mejor. Si estás en Florida, preséntalo en Florida. Si estás en Nueva York, preséntalo por Nueva York. Además, y quisiera también compartir esta inquietud contigo. He escuchado que las autoridades inmigratorias en estados como Florida están más familiarizadas con esta situación que el resto de que si hablamos en otro estado fronterizo o en otro estado. Eso es correcto, eso es correcto. O sea, claro que sí, porque ¿qué pasa? Los jueces de Florida, que son 15, tienen muchísimo más experiencia en los casos venezolanos. No estoy diciendo que un juez de Texas no sepa, pero un juez de Utah a lo mejor no sabe ni siquiera dónde está Venezuela. Entonces, realmente es más riesgoso. Ellos sí conocen la situación de Venezuela, conocen los argumentos, conocen el léxico de las cosas que se ponen y que se escriben y saben a lo que se están refiriendo. Bueno, Trina, rapidito, que también es una información que había escuchado por ayer, ¿es cierto que estaban ampliando la cantidad de oficiales de inmigración acá en la Florida en vista de las largas demoras de estos casos? Eso es cierto, es una promesa de que están entrenando para nuevos oficiales, tanto para la oficina de asilo, porque por eso es que está la demora, porque hay muchas personas pidiendo asilo y no tienen el personal capacitado suficiente para tramitarlos de forma rápida. Esa es la promesa que tiene ICE, que tiene el Departamento de Seguridad de la Patria, para sacar los asilos más rápido. Bueno, esperemos a ver si esto ocurre. Vamos a tomar otra de las preguntas, de las inquietudes que nos llegan a través de las redes sociales. Valery se dice, si me caso con un ciudadano americano, ¿cuánto tiempo debemos permanecer casados para obtener mi residencia permanente? Esa es la pregunta. O sea, que tiene pensado, tiene pensado, ojalá que no salga el nombre y eso se vaya a la corte. Valery es una de cales. Ella es mi directa. No, no, no. Pero a mí me parece perfecto. A confesión de parte relevo de prueba de ella. Ella es sincero. Por Dios. Me voy a calar el señor cuántos años, cuánto tiempo me lo tengo que calar. Ojalá que le guste, Valery. Claro, se puede enamorar después. Bueno, sacando la cuenta. Con la pregunta de Valery. Bueno, se casan. Entonces, cuando tienen la entrevista, si no tienen los dos años de casado, entonces le van a dar a ella la residencia condicional por dos años. Lo más recomendable es que ella siga casada con el señor hasta que le den la permanente, que es al año siguiente. Entonces, yo le garantizo o le auguro, por lo menos tiene que estar con el señor, tres años mínimo. ¿Y si el matrimonio ya tiene más de dos años? Si ya tiene más de dos años y van a la entrevista, entonces la residencia se la van a dar permanente y ya ahí puede votar el señor. Pero tienen que demostrar que ese matrimonio es verídico. Sí, tienen que demostrar que el matrimonio es verdadero. Pero no solamente con documentos. Recuerde que ya Inmigración sabe que los documentos se inventan. Claro. Ellos saben que ellos inventan la foto, inventan la foto no. Que los documentos se pueden crear en ese sentido. Pero el día a día no se puede inventar. El día a día es que comieron anoche, que hicieron el fin de semana pasado. Entonces, eso, si las personas no viven juntos, no van a saber. ¿Las entrevistas son separadas? Depende. Si tienen la sospecha de que el matrimonio es fraudulento, los van a separar. Normalmente, Inmigración no tiene tiempo de pillar a todos los matrimonios fraudulentos. Entonces, ellos escogen los que tengan más probabilidades. Pero, si empiezan a equivocarse y están juntos, inmediatamente los separan. O sea, si empiezan a hacer contradicciones y tal, entonces usted salga a usted y venga al otro. Entonces, lo interrogan y le hacen las mismas preguntas a la esposa, las otras al esposo. Y dependiendo de lo que se equivoque. Si las equivocaciones son muy fuertes, sustanciales, les van a negar la residencia. ¿Consecuencias de este fraude? Fraude de matrimonio no puede hacer nada posteriormente. Ni que se case con otro americano, ni que tenga un hijo ciudadano a los 21. Así sea de verdad. Así sea de verdad. Es una prohibición de por vida. Si hay una decisión de que el matrimonio fue fraudulento. Claro, imagínate ya. Pues queda ese récord ahí. Bueno, esto me recuerda a los concursos estos de las parejas donde los separan a ver si se conocen lo suficiente. No te los pelas, ya me doy cuenta. Siguiente pregunta. Mariale 12 dice, ¿cuánto está costando en este momento solicitar un permiso de trabajo? Mariale, el permiso de trabajo está costando ahorita 410 dólares. La planilla es la I765 y pues dependiendo de la categoría. El asilo, el primer permiso de trabajo es gratis. No tienes que pagar nada y ese lo dan por dos años. Pero los demás permisos de trabajo, si hay que pagarlos, 410 dólares es lo que está costando la planilla. Las renovaciones. Las renovaciones, sí. Bueno, tenemos otra pregunta. Más el tiempo se nos agota, pero vamos a hacer tiempo para este usuario. Si no me renovaron mi visa H1, ¿es posible iniciar un trámite de asilo? María Trina. Ok. Wilmer, claro que sí. ¿Posible? Todo es posible. El asunto es que te lo aprueben. Entonces, si tienes más de un año dentro del país y no habías presentado el asilo, el asilo te lo van a negar y vas a ir a corte. Si es realmente porque la H te la niegan, porque no califica por el trabajo o la razón que sea que te la nieguen, entonces, ¿por qué vas a pedir asilo? Porque no pediste el asilo en principio. Ahora no estoy diciendo que te lo vayan a negar por eso, dependiendo del tiempo que tengas acá y dependiendo cuál es tu caso de asilo, pero claro que puedes presentar un caso de asilo, claro que sí. María Trina, nos queda poco tiempo. Yo quisiera preguntarte tu opinión en relación a esta decisión que ha dado el gobierno de Estados Unidos en relación al TPS de las relaciones recientemente. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Haití. ¿Esto despeja un poco las dudas hacia lo que puede suceder con Venezuela? Por supuesto, esto nos dice que no nos van a dar el TPS. Sí, más bien están eliminando los que están. No nos van a dar el TPS. Yo pienso que la idea para los venezolanos debe ser otra, de fair action, parar las deportaciones, pero el TPS como estado de protección temporal no lo van a dar. Precisamente están, además que lo tiene que pedir el gobierno. Acuérdate que el gobierno tiene que participar en eso. No creo que el gobierno venezolano quiera darle esa facilidad o ese beneficio a los venezolanos realmente. Lamentando mucho, Nicaragua les extendieron un año, pero ya saben que lo van a eliminar y también Haití están eliminados. María Trina, estamos súper agradecidos de que hayas estado con nosotros durante todo el programa, esperando y también para resolver todas las inquietudes de nuestra audiencia. Nosotros hemos llegado al final de esta emisión de Dígalo Aquí, ¿no es así, José? Así es, señores, será hasta mañana, si Dios quiere ir a la Virgen, no se pierda en la programación de acá, de EBTV Miami. ¡Feliz noche! Este programa fue presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman, 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines. Les estamos presentando...